¡Gracias! ¡Salud! ¿Nunca lo habías probado? No. Hace mucho que no lo pedía. Está bueno. ¿Vives acá? No, bueno, yo. ¿Turista? Diremos que turista. Eres nueva, entonces. Primera noche. ¿Primera noche? Bueno, qué suerte. Por favor. Oye, tenemos que ir a bailar esto. ¿Que nosotras? ¿Ah? Oh, no. El baile no es lo mío. No, no tienes que limitarte. No, no puedo. Sí que puedes. Vamos. No. Miraría hacia abajo. Solo sígueme el paso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!